¡Hey! ¿Qué pasa, mi pola? Aquí estamos con la parte 62 de Pokémon Platino y bueno, continuamos con la aventura. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver algo que prometí y me pedisteis durante la aventura, que es cómo conseguir cintas para poder entrar a este club tan privado, que es el sindicato de cintas, ¿vale? No es que sea gran cosa especial, adentro solo se puede hacer un par de cosillas curiosas, pero lo dicho, seguro que muchos no lo habéis visto y lo queréis ver, ¿vale? Entonces, lo primero os comento cómo conseguir cintas, ¿vale? Voy a repasar todos los métodos y cómo conseguir todas las cintas acá en Pokémon Platino, ¿vale? Entonces, Psychoblade os lo enseño, ya lo tengo medio preparadito. A ver, ahí la tenemos con 8 cintas, luego veo cómo consigo las otras dos, ¿vale? Entonces, lo primero, la cinta de campeón. Al pasar con cualquier Pokémon, cualquiera de vuestros Pokémon, la Liga Pokémon, os darán la cinta a todo vuestro equipo, ¿vale? Entonces, esa es una de las cintas. Luego, otra de las que he conseguido yo, pero os lo muestro. Si recordáis bien, en el auditorio, en Ciudad Corazón, podemos llevar a cabo todos los super concursos, ¿vale? De paso decir que alguien me lo pidió por ahí y eso no lo voy a hacer. No voy a hacer los super concursos porque me aburren, me aburren bestialmente, ¿vale? Tuve que hacer uno, ganar un concurso para conseguir una cinta con Psychoblade para enseñaros este vídeo. Pero es que me aburren mucho acá los concursos. Es algo que no me gusta de Pokémon, aparte de todo tan rosa. Pero bueno, tonterías aparte, acá podéis conseguir aquí, podéis conseguir un montón de cintas, ya que no solo conseguiréis una en cada tipo, ¿vale? Carisma, belleza, dulzura, ingenio, dureza. En cada una de ellas dan diferentes cintas. No solo ellos, sino que también dependerá de la dificultad, ¿vale? O sea, en carisma normal os darán una cinta. En carisma difícil, otra cinta. Carisma superior, otra cinta. ¿Pilláis, no? Un montón de cintas a conseguir aquí para quien quiera conseguir todas las cintas en su Pokémon. Yo qué sé. Eso es el mayor reto, yo creo. ¿Qué Pokédes ni qué leches? ¿Completar las Pokédes? ¡Fácil! Conseguir todas las cintas del juego en un Pokémon. Ok. Munazi. Demasiado, people. Entonces, bueno, ahí tenemos otra forma de conseguir cintas. Otra sería... De paso, voy para allá un poquito, pero... En la zona combate, ¿vale? En el frente de batalla. Ok. En la torre de batalla podemos conseguir también unas cuantas cintas. Estas son las cintas difíciles, un poco. Luego os comento las más fáciles, las que he pillado yo, ¿vale? Entonces, en la torre de batalla podéis pillar cuando en el combate 21 enfrentáis a Lash, por ejemplo. En el combate 49 también nos enfrentáis a Lash. Ahí conseguiréis una cinta de cada. Al conseguir 100 batallas consecutivas. Al pasarlo en el modo múltiple, en el modo dúo. Un montón de cintas a conseguir también con cada una de las formas de la torre de batalla, ¿vale? Mucho jaleo y yo ni siquiera lo he hecho, ¿vale? Y ahora, vámonos a por las que a mí me gustan. Las facilonas. Entonces, lo primero... A ver, nos venimos aquí. Perdón. Ciudad Pradera. Porque tenemos al Doctor Pisada. Lo vimos durante la aventura, pero si estáis aquí solo por ver cómo conseguís cintas, pues lógico, os lo enseño, ¿vale? Venimos aquí a la ruta 213. Además, es la que me falta a mí por conseguir con mi Psicoplite. Entonces, vamos para allá y de paso lo veis completamente, ¿vale? Además, para aquí... Vale, no me han gankeado. Todo bien. Y acá tenemos el dulce hogar del Doctor Pisada. Entramos... Y hablamos con él. ¿Quieres volver a comprobar los sentimientos de tu Pokémon? Sí. Pues haz que tu Gallade camine aquí, delante de mí. El proceso... Es decir que tienes que tener tu Pokémon con una felicidad mayor de 250. O sea, el máximo, vamos a decir, porque el máximo es 255, ¿vale? Tienes que tenerlo feliz, feliz. Y entonces, os dará... A ver, dámela. Esto es lo que tu Gallade piensa de ti. La verdad es que tú, Gallade, y tú estéis muy unidos. Esto es para ti. Cinta huella. Ahí tenemos. Una forma de conseguir una cinta fácil y rápido. Por supuesto, si lleváis la aventura avanzada, ¿vale? Tenéis al Pokémon de nivel alto, tenéis que tenerlo al máximo de felicidad por cojones, ¿vale? No sé que lo maltratéis directamente. Entonces, bueno, ahí tenemos una de las que me faltaba por conseguir. Y ahora os explico la más fácil de conseguir. Ok. Acá. Ciudad Marina. Lo comenté también. Lo que pasa es que durante todo, ya son muchos vídeos, ¿no? Que aquí tenemos a Olga, la cual nos regala cintas si le contamos una historia cada día de la semana. ¿Ok? Entonces, venimos por aquí. Yo ya he venido hoy, que es el último día que me falta. Tiki, tiki, tiki. Porque si os muestro las que tengo en Psycho Blade... A ver... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t... Aquí tengo la cinta campeón... Cinta carisma por ganar en tipo normal el super concurso... Y aquí las cintas que nos da la amiga Olga por cada día de la semana. ¿Veis? Cinta alerta, cinta impacto, cabezada, relax, descuido, abatimiento... Y aquí la huella. Entonces, entro a por mi última cinta, porque podéis conseguir una cada día de la semana. ¿Vale? Así. Y de Face, solo por decirle una frase. O sea, bueno, una palabra, mejor dicho. Ya veréis. Hola, ¿sigues con tu aventura incluso los domingos? Hoy es domingo. Cuando era más joven, recuerda que todos los días eran una aventura. Todo era divertido. Quería a la gente que me rodeaba. Era muy feliz. Bueno, también soy feliz ahora. Me encanta mi vida. Y amo a mi esposo. Pero estoy aburrida. No estoy satisfecha. Ah, cualquier día. Solo que es una felicidad diferente. ¿Qué te hace feliz a ti? Aquí decís cualquier cosa, ¿vale? O sea, es que da igual. Pues mira, Pokémon, Abobasnow, vale. Es que no importa. Cualquier palabra, ¿vale? ¿Te encanta Abobasnow? Sí, está bien. Vaya, vaya. Eso dice mucho de ti. Me has hecho muy feliz. Gracias. Entrégale esto a tu Pokémon. Cinta sonrisa. Decir que te la dará el primer Pokémon, ¿vale? Ahí lo tenemos a Gallad. Te agradecería que me contaras otra historia mañana. Y ahí lo dice. Si venís al día siguiente, solo es tan fácil como que, ya sabéis, cambiáis la fecha en el PC o en la consola que estéis jugando, cambiáis la fecha, la adelantáis un día y volvéis el lunes. Otra cinta. Parcáis el martes. Otra cinta. Sí, toda la semana. Siete cintas bien fáciles y rápidas de conseguir. Pues eso, hecho yo. Yo tengo las siete de aquí de Olga. Tengo la del Doctor Pisada. La de haber ganado la Liga Pokémon. Y una de un super concurso que me sobra. Me faltaba por ahí, ¿vale? En caso de que no hayáis pasado la Liga Pokémon, os tocará pasar otro super concurso para rellenar un poquito, ¿vale? Depende de cómo vayáis avanzados en la aventura. Entonces, nada. Eso ha sido todo. Cómo conseguir cada una de las cintas, formas de conseguir cintas aquí en Pokémon Platino, ¿vale? Por supuesto, ya os he dicho. Es que es imposible. No os enseño cómo conseguirlas todas, porque... No way. No way. Eso, una paciencia terrible. Madre mía. Vuelvo a la zona de descanso, porque os voy a enseñar, pues, el sindicato de cintas, ¿vale? Lo vemos por dentro. Ahí también podemos... Es lo exclusivo del sindicato de cintas. Podremos comprar unas cintas que demuestren que somos los amos y señores del juego, yo que sé. Y también dar unos masajes a nuestros Pokémon. Lo siento. Esto es un establecimiento exclusivo solo para gente selecta. Aquí solo puede venir la flor y nata. Si deseas entrar, te sugiero que empieces a conseguir cintas. ¡Oh! ¡Espera! ¿Cuántas cintas? Te pido perdón por mi descortesía. No sé cómo he podido. Pero... Si fueras tan amable, nos sentiríamos muy honrados por tu presencia. No, no. En serio. Debes unirte como integrante de pleno derecho. Muerte pasó a ser miembro sin ningún tipo de discusión. ¡Oh, yeah! Ya puedo entrar todas las veces que me dé la gana. Y bueno, mirad. Oh, un kitty. Oh, hello kitty. Fuck you. Usaidak. Aquí una señorita que dice que esto es un club muy exclusivo. Y aquí tenemos la recepción o también la señora que nos vende las cintas. ¿Vale? Mirad. Te doy la bienvenida. Quizá te interesen unas cintas de primer nivel importadas especialmente. Estas cintas solo se pueden conseguir a través de nosotros. ¿Te gustaría tener un aparato Pokémon? Ok. Ahora mismo puedo ofrecerte la cinta maravilla. El privilegio de poder ser una cinta maravilla solo te costará 10.000 dólares. Ok. Pero es que eso no es todo, ¿vale? Compramos la cinta maravilla. Ahora podemos comprar otra cinta. Ya veréis. Tacata. Puedo ofrecerte la cinta realeza. El privilegio solo te costará 100.000. ¿Por qué dólares? Ok. No los tengo. Así que no la compro. Pero aquí podemos conseguir las tres cintas. ¿Vale? La de 10.000, 100.000 y 999.999. El máximo que puedes llevar en tu bolsillo, ¿vale? Toda la pasta que tienes. Entonces, esta es la pequeña curiosidad. Desde luego, si alguien trae sus Pokémon por ahí, os ven con Pokémon así, con vuestras cintas de 999 y 999. A ver, flipad. No dirán, este cabrón, capullo, ¿cuánto tiempo libre tiene? Pero bueno, es lo que hay gente. Aquí está, que no nos dice nada. Y ahora lo segundo e importante. Nos vamos a... Bueno, importante. Al primer piso. ¡Vamos para arriba! Subimos para arriba. Bajamos para abajo. Para dentro que vamos. Esas cosas. A ver... Taca, taca. Y mirad a quién tenemos aquí. Oh. Cuatro tipas. Todas igualitas. Esto, una sala un poco chungo rara, ¿no? Bueno, bueno. Vamos a hablar con una de ellas. ¿Qué deseas hoy? ¿Un tratamiento de balneario? Nuestro balneario hará que tu postreus y con Blaze sea más amistoso. ¿Deseas un tratamiento de balneario, muerte? Hombre, pues vamos a darle ese gustillo, ¿no? Ah, sí. Ven por aquí, por favor. Ok. Oh, oh, cuántas manos. Oh, ya estamos listas. Solo tienes que relajarte. Ok. Esta espuma contiene un extracto de perlas. Muy bien. Y ya está. Con este tratamiento tu Pokémon será un poco más amigable. Ya verás. Joder. Joder, qué miedo de masaje me habéis dado, ¿eh? Esto no vale. Menos mal que era gratis. Bueno, people. Como habéis visto, sirve para dar un masaje que aumenta la amistad a nuestro Pokémon. Sirve, pues hombre, si tenéis que evolucionar un Pokémon por amistad por ahí, como Eevee o tal, os mide bien. Daís un masaje aquí, uno al día, por supuesto. Igual que el de Ciudad Rocabello, ¿eh? La chica que nos daba un masaje también. Pues una vez al día y así lo conseguiríais fácil y rápido. ¿Cierto, people? Bueno, pues nada. Eso ha sido todo. Es decir, que era tan sencillo como esto. Yo en su día me esperaba más del sindicato de cintas. Pero cuando luego lo revisé en la Wikidest, por supuesto, dije, uff, tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, es lo que hay, people. Es lo que hay. Es lo que fue. Para los que tuvierais curiosidad porque nunca lo habíais visto, esto ha sido todo en el sindicato de cintas. Espero haber sido de ayuda en caso de que queráis hacerlo y necesitaseis como conseguir algunas de las cintas y que os haya molado. ¿Vale? Era algo simple, es un pequeño extra que me pedisteis y yo os lo hago. No problema. ¿Qué se queda? Dale like, favoritos, comenta huevos y nos vemos en el próximo con más y mejor. Por supuesto, buen día. ¡Gracias!